Buen día a todos. Señora doña Ángela Isar, segundo teniente alcalde y concejal delegada de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Linares, reverendo don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación, juntas de vocales de la agrupación, hermanos mayores, cofrades, señoras, señores y amigos todos de Linares, sean bienvenidos. Una nueva Semana Santa está llamando a las puertas de nuestro corazón y de nuestros sentimientos de fe y de creencia. Dentro de unos días llega una Semana Santa especial, en la que vamos a recordar solamente dentro de los templos y de nuestro corazón los hitos que marcaron la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Año especial en el que nuestra pregonera del año 2020-2021, doña África Ramírez Amo, ha decidido, por diversas circunstancias, tanto por normas COVID como por motivos personales, posponer su pregón para el año 2022, en el que creemos volveremos a la normalidad y ya tendremos nuestros cortejos en las calles de Linares. Año especial, pregón especial y pregonero especial, ya que este año 2021 pregonará de una forma especial la Semana Santa de Linares nuestro conciliario don Sebastián Pedregosa Reche. Nació el 15 de enero de 1943, hijo de Manuel Pedregosa Castilla y María Reche de Aro, siendo el segundo de cuatro hermanos. Comenzó su edad escolar en el colegio don Andrés Martín, en la calle del Rosario, frente al actual Museo Arqueológico. Fue alumno de SAFA y del Corregio Parroquial de San Francisco. Con la edad de 12 años ingresó en el Seminario Diocesano de Jaén, donde cursó estudios de bachillerato y de filosofía y teología, siendo ordenado sacerdote el día 6 de septiembre de 1970. Completó estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología de Granada, obteniendo el título de licenciado en estudios eclesiásticos y bachiller en teología, estudios civiles y humanidades, por el Ministerio de Educación y Cultura y también la Diplomatura de EGB y Psicología por la Universidad de Granada, así como diferentes másteres y seminarios. Ejerció de profesor de Doctrina y Maral Católica en la Universidad de Granada y diferentes institutos de Jaén, así como profesor de la Escuela Universitaria de Magisterio en la ciudad de Linares. Ha escrito diferentes artículos en varias revistas religiosas. Pastoralmente, ejerció como vicario episcopal, arcipreste por tres veces la ciudad de Linares, director espiritual del Seminario Diocesano de Jaén y fue destinada a Melilla, la isla de las Chafarinas y a Lucema, como alférez capellán castrense en la comandancia militar de Melilla, alcanzando el grado de teniente. Posteriormente, ejerció como capellán castrense en la unidad militar de Badollano, dependiente de la novena región militar, así como capellán de la Policía Nacional. Ofició su primera misa el 12 de septiembre de 1970 y sus destinos fueron diácono en la parroquia de la Asunción de Porcuna, coazcutor en la parroquia de San Esteban de Santisteban del Puerto, cura párroco en la parroquia de la Inmaculada de Arquillo, en la parroquia de San Juan de Ávila de Linares, en la parroquia de Nuestra Señora del Valle y Puente Tablas, en Jaén. Y hasta su jubilación, cura párroco en la Basílica de Santa María la Mayor de Linares. Y desde 2014 hasta nuestros días, ejerce como conciliario de la Agrupación Arciprestal de la Hermandadico Frediás de Linares. Don Sebastián, desde la agrupación le damos la gracia porque este año tan especial no perderemos nuestra tradición de pregonar la Semana Santa de Linares 2021. Y para ello… Aquí tiene sus pactas para que guarde su pregón. Así como… Y sin más, le paso la palabra a don Sebastián. En estos momentos tengo que confesar abiertamente que la emoción hace acto de presencia, pero porque pertenecer al grupo y al colectivo de pregoneros de la ciudad de Linares de Semana Santa, yo lo considero como un gran privilegio. Después de todo lo que ha habido de gente de altura, hay gente que ha dado todo lo que es porque comienza una Semana Santa en esta ciudad con toda dignidad, con el oficio de pregonero, que es gritar, chillar y lanzar a vivo y luego los días que vamos a celebrar y vamos a vivir intensamente, lógicamente yo tengo que considerarlo como un gran honor. Un honor que me llega en principio pues a agradecer a la Presidenta y a la Junta Directiva de esta agrupación de hermandades y de cofradía el hecho de que sus ojos se fijasen en mí en un momento delicado, donde parecía ser que no iba a haber pregón por las dificultades que ella ya previamente ha anunciado, pero que me miraron a mí como diciendo, nuestro salvador, nuestro salvador. Bueno, es verdad que el tiempo que llevo yo ejerciendo como conciliario de esta agrupación de hermandades y de cofradía son muchos los momentos en los que hemos podido estar en contacto, en trato y por tanto, como se suele decir, aprendemos álgebra de lo que es el sentimiento y el fervor de unos cofrades que lógicamente quieren sacar pues a pie de caballo todo aquello que pertenece a lo que significa una Semana Santa de esta categoría, como es la de nuestra noble ciudad de Linares. Entonces, aunque el tiempo no ha sido mucho, porque fue el mes pasado, pero bueno, yo me comprometí, dado también ese relax que llevo consigo ya desde que la Basílica de Santa María como párroco. y entonces, pues bueno, el estudio y la composición me ocupan un gran lugar dentro de mi vida. Y luego la necesidad que mi pueblo estaba apurado y ante una necesidad uno se lanza a una piscina que lógicamente me la pienso encontrar con agua, pues si no voy a pegar un porrazo, ¿verdad? Y lanzarse pues a una piscina es manifestar la fe y lo que es la solidaridad y la sensibilidad de una necesidad urgente que nuestra agrupación estaba más que necesitada. Por eso, yo les doy las gracias en principio pues a ellos, como también yo les dije previamente que esto es cosa también de los hermanos mayores, se contó con los hermanos mayores y bueno, y todo el mundo parece haber estado de común acuerdo. Ahora está la respuesta que yo sepa, pues ofrecer desde mi situación y desde mi consideración pues como sacerdote, que pues pregonar una semana mayor que es la de Jesucristo, nuestro Señor, pues para mí es un honor y es un orgullo. Bueno, el saber hacerlo, pues yo creo que en parte, nada más que con la buena voluntad, yo creo que ya, bueno, merecemos aunque sea la consideración de los demás y la suplencia y yo creo que va a ser pues un plegón en el que vamos a vibrar todos, pues yo pienso que vibremos todos, lógicamente con las normativas que tenemos, dada esta pandemia y con los aforos del Teatro Cervantes y demás. Pero a mí no me preocupa eso, porque luego tengo pues esta cantidad de medios a mi alcance, donde lógicamente pues el empleo va a estar presente, donde realmente la gente lo considere y desde sus propias casas lo van a poder escuchar. Por lo tanto, muy agradecido a los medios de comunicación, a los televisivos y a los de la radio y, en fin, y a los de la prensa, porque yo sé que vais a estar con nosotros en todo momento. Y sin vosotros, pues tampoco sería efectivo esto. Ahora, saber dar una respuesta a todas estas consideraciones de mis paisanos, de mi propia tierra, pues siempre me pregunta la gente, ¿ha terminado usted el pregón? Digo, no, yo no lo he terminado todavía, porque hace falta repasarlo, hace falta quitar, hace falta poner, y, pero bueno, que he hecho esta, gracias a Dios, y que yo creo que vamos a disfrutar todos, ¿eh? Y disfrutar todos, pues, será también contar con aquellas personas que, lógicamente, hemos elegido para que haya, pues, una presentación, que es don Alberto Jaime, el sacerdote, don Alberto Jaime, este año el pregón va de cura, ¿eh? Don Alberto Jaime, y después un servidor de ustedes. Pero también los sacerdotes sabemos vibrar con el pueblo, sabemos vivir los acontecimientos del pueblo, y más que todo, pues, mi humilde persona, que yo me considero delirales, es que, con todo el rango que lleva consigo, pertenezco a esta noble ciudad, porque está en mi tierra, y para mi tierra, pues, voy a poner todos los sentidos, incluso hasta el kinestésico, ¿verdad? Para que todo salga, pues, debidamente a gusto, y ante esta pandemia que nos priva de tantísimos acontecimientos, pues, veamos cuanto menos esas privaciones por las suplencias que, lógicamente, vamos a dar. Muy bien. Paso la palabra a Ángela Isar, nuestra concejala de Cultura. Bueno, yo quizás lo que tenga que explicar es la exposición o… No, ahora mismo al pregonero, ahora después ya seguimos hablando de lo demás. Bueno, pues, esta rueda de prensa, sin duda, va a ser muy importante y la vamos a utilizar para varias cosas. Bueno, pues, como no puede ser de otra manera, mi felicitación expresa a la agrupación de hermandad de Icofradía, sus hermanos mayores, a don Sebastián Pedregosa y a Alberto Jaime, como no puede ser de otra manera. Desde el área de Cultura, aportamos nuestro granito de arena para darle esplendor a este acontecimiento que abre las puertas de par en par a la Semana de Pasión. Aportamos nuestro teatro, que es el buque insignia de todas las actividades culturales que se programan en esta ciudad. Y, como viene ya siendo habitual, manifestar nuestra predisposición a seguir remando de la mano de la agrupación de hermandad de Icofradía y de todas las Icofradías en aquellas cosas que nos han planteado o que nos pueden plantear. Así se ha hecho, hemos tenido receptividad a todas ellas y, como no, vamos a estar allí escuchando el pregón de don Sebastián, que estoy sin duda nos va a aportar momentos memorables, porque si algo tiene don Sebastián es su prédica. Él sabe perfectamente contar las cosas con palabras muy sencillas, sabe conmovernos. Conoce perfectamente los entresijos de nuestra Semana Santa y es el primero de nuestros cofrades. Así lo ha demostrado a lo largo de la historia y en el tiempo que nos ha acompañado. Y solo congratularnos, felicitarnos por esta elección, que no es sustituta, es relevante. Es en un año difícil, pues aparecen cosas que nunca nos podíamos ni imaginar. Y bendigo la actividad que se va a hacer por parte de los curas. No pasa nada. Ellos tienen el mismo derecho y estoy segura de que van a ponerle ese toque, ese toque que a lo mejor otros no somos capaces de imprimir. Entonces, pues nada, mis felicitaciones en nombre de la Comisión de Cultura y nuestras bendiciones también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!